No queremos salir de la zona de la Chacarita, porque en las puertas del fin de semana del viernes ocurría realmente un siniestro con varias familias afectadas. ¿Qué es lo nuevo en el caso Nata? Bienvenido. Más de 20 familias se vieron afectadas según ya el conteo oficial a raíz de este incendio. Durante el fin de semana ellos clamaban por una asistencia por parte de las autoridades quienes fueron ese sábado muy temprano a comprometerse con brindar un apoyo. Sin embargo, en horas de la noche se veían desahuciados las víctimas justamente de este siniestro y finalmente hoy llegó la ayuda ya con una organización entre varias instituciones del Estado como la SAP, la Municipalidad de Asunción, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Secretaría de la Niñez estuvieron presentes en ese sitio. Inclusive los militares de las Fuerzas Armadas estuvieron a disposición para los trabajos de la limpieza que es lo más importante porque ya llegó la donación de la chapa a los puntales y ellos quieren levantar su vivienda en el mismo lugar porque no se quieren ir a una zona denominada Maracanahí porque ya les queda lejos del centro y de su puesto de trabajo. Sí, exactamente. Nata, una escena repetida que nos lleva aquella noche de Navidad de años anteriores también. Evidentemente la tragedia se hizo presente ahora, como bien decías, la reubicación es el tema, la asistencia ya está, pero ¿dónde va a quedar esta gente? Es el gran problema que debe enfrentar ahora la municipalidad y el gobierno en cuanto a organizaciones también estatales. Exactamente. Los que quieran y puedan van a poder reinstalarse en el mismo lugar donde estaban sus viviendas una vez que se descarte también algún riesgo de derrumbe. Donde haya riesgo de derrumbe van a tener la posibilidad de irse a una zona de Maracanahí, que se llama, y está cerca ya del puente defensor del Chaco en la costanera de Asunción. Pero también hablaban de que ya hay un proyecto que se está gestando de vivienda digna para estas personas, las que fueron víctimas del siniestro de hace dos años atrás y también las nuevas víctimas. Pero vamos a escuchar lo que decía el intendente al respecto de estas propuestas. Desde el día cero, cuando tuvimos la triste noticia de que ciudadanos son senos del populoso barrio La Chacarita estaban sufriendo nuevamente una tragedia. Y desde ese momento quiero mencionar y agradecer a las instituciones del gobierno central que en permanente comunicación con el presidente de la república se han hecho presentes en este lugar. Porque a través de esto vamos a dar tranquilidad a estas familias que fueron, que tuvieron la tragedia el día viernes. Y también reconfirmar el compromiso con las familias que tuvieron la tragedia hace tres años que hasta hoy en día no podemos darle la solución definitiva. Y las soluciones definitivas se van a tener en muy poco tiempo. Bueno, el intendente también cuestionó de forma bastante dura al gobierno de Mario Audo Benítez porque decía que pedía ayuda, un trabajo en conjunto y esto siempre quedaba en el opare. Y sin embargo, hoy se notó una respuesta ya por parte de todas las autoridades. Y también el Ministerio de Educación y Ciencia decía, bueno, estamos entrando en una época final ya del año donde se dan los exámenes finales y por eso brindaron todos los kits escolares a los chicos para que puedan culminar el año lectivo de la mejor manera, Marcelo. ¿Qué tal de notar realmente esto es importante la situación que se está teniendo ahora la asistencia? Pero volvemos a la zona cero, sí, en donde ocurría todo esa jornada de viernes. Araceli, ¿qué nos contaste en vivo desde el mismo sitio? Adelante. Bueno, Marcelo, acá ya está trabajando personal de la Secretaría de Emergencias Nacional, también del municipio. Vamos a salir un poquito de acá para no interferir en el trabajo. Están rellenando parte de lo que sería una zanja acá, abajo mismo de la costanera, en donde van a ser reubicadas algunas familias. Está ya acá el señor Arturo Werner que nos va a hablar un poquito. ¿Cuántas casitas se van a construir acá, señor Arturo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El plan es construir 14 casitas, que son las familias que aceptaron venir acá en este lugar, como les queda cerca. Entonces, como ustedes pueden ver, ya estamos haciendo acá la adecuación del terreno y para empezar a construir lo antes posible. ¿Otras dónde serían reubicadas? Solamente acá es el lugar donde tenemos para la ubicación de las personas, de las familias. Son 22 familias, fueron las afectadas durante el incendio y 14 son las que van a venir acá y las restantes van a ser ubicadas en hogares de sus familiares. Bueno, este es un poquito el trabajo que se está realizando en estos momentos. Ya para la tarde, tardecita aproximadamente, ya estarían levantadas algunas de las 14 viviendas para que puedan venir acá los afectados, Marcelo. Dale, Araceli, muchísimas gracias por este contacto. Ya en instantes vamos a volver contigo. Es lo que se vive ahora, a esta hora de la siesta, en la zona de La Chacarita.